Vente y cuento de una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Vente y cuento, un, dos, tres Mis pasitos son descansos sin estrés Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Mi corazón Ay, tiene razón, mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' quitarnos lo mojado Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Lo arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Enamorados, qué calor Nos comimos boca a boca en el sillón Fue pur hambre Fue por sed Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Mi corazón Ay, tiene razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' quitarnos lo mojado Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Lo arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' quitarnos lo mojado Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Lo arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Ah, 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 ah Gracias por ver el video